Shalom Ahim Shalom Ahim aquí estamos de nuevo en esta ocasión en respuesta a solicitudes que hemos recibido sobre un estudio sobre el Shabbat estamos haciendo este video entonces entonces que es el Shabbat que se hace en el Shabbat que no se debe hacer en Shabbat este es el objetivo de este video saber, aprender conocer que es el Shabbat ok, entonces iniciamos con el Pasuk que está en Shemot o Éxodo 29 al 11 dice, y seis días trabajarás y harás toda tu labor mas el séptimo día es día de pausa, consagrado al Señor tu Dios, no hagas en él labor alguna por tanto bendijo el Eterno el día sábado y lo santificó aquí hay controversia para el pueblo cristiano porque ellos dicen no el día de reposo el día del Señor es el domingo pues lamentablemente para ellos o para las tradiciones que ellos han seguido y sin querer atacar a nadie porque el objetivo es que todos aprendemos en algún momento el punto es que ellos aún la iglesia cristiana protestante ellos aún están bajo cierta influencia romana cuando Martín Lutero hizo lo de la reforma y se separó de la iglesia católica él no era un amador de los judíos tampoco él también era antisemita y de él salía mucho los judíos mataron a a Cristo los judíos mataron a Jesús etcétera entonces también hay todavía impregnación de esa madrastra Roma Yeshua él fue judío nació en Israel vivió con la cultura y conforme a las tradiciones judías él cumplió la Torah en ningún momento violó alguno de los preceptos alguno de los mandamientos de la Torah que es la Torah la ley lo que conocen los cristianos como la ley en él en ningún él nunca violó alguno de estos mandamientos de la Torah todos los cumplió porque él vino para cumplir y no para abrogar él vino para darle como ese sabor ese esa delicia a la Torah no hay una forma escrita en piedra como lo recibieron nuestros padres anteriormente en el monte Sinaí que recibieron la Torah escritas en tablas de piedra no ahora además de haberlas nosotros haberlo recibido en tablas de piedra lo recibimos esa Torah también con esa esencia y esa esencia se la da Yeshua se le da el Ruach en nuestras vidas porque va a poner amor en nosotros hacia la Torah va a poner esa sed ese anhelo de cumplir Torah y no al contrario no vamos a buscar uy pero es que esto me prohíbe uy no pero esto fuera de la ley Yeshua ya no ya no ya no no nos manda cumplir esto y aquello y lo otro no entonces por eso quiero iniciar o inicio hablando acerca de de Yeshua hablando específicamente del Shabbat Yeshua nunca canceló el Shabbat a filo incluso se puede decir que Yeshua descansó en Shabbat porque digo esta frase porque él murió estuvo muerto dentro del Shabbat algo así como que su cuerpo reposó descansó incluso en un Shabbat y cuando resucitó él en Yom Reshom un domingo el primer día de la semana algo así como que empieza semana empiezo de nuevo entonces incluso podemos ver que Yeshua aún en su muerte guardó guardó Shabbat y resucitó en el Yom Reshom en el domingo el día primero de la semana entonces por eso en nada contradice Yeshua la Torah en nada contradice Yeshua al guardar el Shabbat aun cuando le atacaron los fariseos en nada estaba él violando el Shabbat entonces empezamos nuestro estudio ahora de acuerdo a la a la visión netamente judía este es el único mandamiento entre los diez que se refiere a una observancia puramente ritual viene a señalar la prioridad que le asignó el mismo todopoderoso en el amplio contexto de todos los mandamientos que se refieren a la relación entre el hombre y Dios los primeros cuatro mandamientos de acuerdo a los diez mandamientos son de Dios o sea son del hombre para con el eterno los otros seis del hombre para con el prójimo el Shabbat se le conoce como en diferentes términos se le menciona con afecto como la novia Shabbat porque una novia porque una novia tradicionalmente es radiante y hermosa un símbolo poético de gracia y pureza objeto de amor y de afecto también se les conoció se les llamaba la reina Shabbat Shabbat por lo mismo porque las reinas son símbolos de majestad belleza y gracia para las personas que lo miran desde el interior estamos hablando de un judío no observante o de una persona que no conoce de la esencia de la riqueza del valor espiritual que tiene el Shabbat el Shabbat puede aparecer como restrictivo o sea lo va a ver como una carga un conocimiento superficial de sus restricciones pueden llevar a considerar que es un día austero para aquellos que lo observan un día que carece de alegría y de joveabilidad si se vive esa experiencia desde el interior sucede justamente lo contrario sirve como una liberación gloriosa de las preocupaciones diarias de las presiones rutinarias e incluso de la recreación secular es un día de pacífica tranquilidad alegría interior y elevación espiritual animado con canciones y regocijo también vemos que el Shabbat es realmente el eje de todo el judaísmo un judío que no guarda Shabbat muy rápidamente se va a encaminar a alejarse de la Torah el Shabbat fue dado a Israel para que en él se pueda estudiar Torah sin el Shabbat y sin la asistencia regular a la sinahoga o al biquinés o a la congregación se reduce al mínimo la motivación para el estudio religioso hebreo de los niños es muy importante para los niños centrar su atención en Shabbat la mayoría de la gente considera el Shabbat solamente como un día de descanso en que el trabajo está prohibido esto es verdad solo en parte el Shabbat está destinado a ser un día santo es decir un Yom Kadosh diferente y separado de los demás días no es solamente un día de ocio es el punto principal de la semana alrededor del cual giran los demás días si por una parte es un día en el cual nos separamos completa y totalmente de las exigencias del mundo que nos circunda por la otra es un día al que tratamos de imbuirle un significado y sentido espiritual no es un día lleno de ocupaciones vanas sino de ocupaciones edificantes es un día para reanimar el cuerpo y también para reanimar el alma descansar el sábado tiene un significado totalmente diferente para el que observa el Shabbat del significado de la palabra reposo entonces aquí cuando hablamos del descanso espiritual también vemos que se cumple aquellas palabras aunque estas palabras no son exactamente para el Shabbat pero también la podemos aplicar donde Yeshua dijo venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar será que después de una semana de seis días o hablando de América donde son cinco días de trabajo de duro trabajo de preocupaciones de estrés de movimiento será que no quedamos cansados en Israel trabajamos seis días son seis días normales al sexto día uno está que ya no dan uno cuando llega Shabbat uno dice baron Hashem llegó Shabbat hay descanso eso en la parte física pero también en la parte emocional espiritual venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados y yo os haré descansar porque él es nuestro Shabbat él es nuestro reposo a él podemos venir con todas nuestras preocupaciones con todos nuestros afanes y venid y tomad mi yugo que es ligero ¿cuál es el yugo de Yeshua? seguir sus pasos seguir su Torah ¿cuál es su Torah? la Torah del Padre ok entonces examinemos los dos motivos que da la Torah para el Shabbat el primero es como conmemoración de la creación del mundo esto lo podemos ver en Shmod 20.11 donde dice porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra el mar y todo cuanto en ellos hay y reposó en el séptimo día por tanto bendijo el Señor el día del Shabbat o del sábado y lo santificó y también podemos ver en Shmod 31.17 que dice señal perpetua es entre mí y los hijos de Israel pues que en seis días hizo el Señor el Eterno los cielos y la tierra y en el séptimo día cesó en su obra y reposo ¿qué nos enseña la Torah cuando nos dice que Dios descansó? pues ¿será que Dios se cansa? ¿o se cansó cuando estaba creando la tierra? no esto nos enseña que el Eterno cesó de crear cosas materiales el séptimo día de manera que el hombre debe cesar de crearlas ese día es decir tenemos que seguir el ejemplo divino desistiendo de todo trabajo el séptimo día testificamos que el mundo no es de nosotros que no el hombre sino el Eterno es el Señor y creador del universo los peces que no pescamos y los animales que no cazamos las plantas o las flores que no cortamos o arrancamos el césped que no regamos ese día los objetos que nos abstenemos de modelar o cortar toda esta inactividad por parte del individuo es una demostración del homenaje al Eterno como si se tratara de devolver todas las cosas a su dominio ahora el otro motivo de la Torah el segundo motivo es la conmemoración del éxodo de Egipto como está escrito en Debarim Deuteronomio 5.15 acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que el Eterno te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido este tema nos llama a recordar nuestra esclavitud que es la mejor manera de apreciar la libertad pone énfasis en la libertad del alma humana en la libertad de la mente y del cuerpo en este contexto es importante anotar que la Torah prohíbe también el trabajo llevado a cabo por tu siervo por tu sierva por tu ganado por el extranjero que esté dentro de tus puertas es decir también si tienes empleados si tienes una persona que le ayuda en la casa con los oficios de la casa pero la esclavitud no consiste solamente en hacer labores forzadas por las cuales se recibe muy poco o nada de pago la esclavitud no es solamente una situación en la que capataces crueles le dicen a uno que puede que puede perdón que le dicen a uno que no puede detenerse que debe finalizar la labor asignada antes de poder irse a su casa y descansar una pregunta se detuvo usted alguna vez a pensar que usted mismo puede ser su capataz más cruel que puede forzarse a sí mismo de manera tal como ninguno ningún amo obligó a sus esclavos usted debe finalizar su trabajo usted no puede detenerse son palabras que se dice a sí mismo hay plazos obligaciones que cumplir asuntos que deben ser atendidos hay reuniones compromisos comerciales existe la limpieza de la casa de la ropa las compras la necesidad de prepararse para salir en la noche de visita nos forzamos a nosotros mismos sin pausa y pensamos que somos libres a un cuando el hombre contemporáneo no vaya de hecho a su trabajo que hace sigue preocupándose transfiere de la oficina a las canchas de fútbol los campos del golf las carreteras las carreteras hasta cuando corta el césped o repara la casa la misma atención el mismo espíritu competitivo el mismo frenesí y la misma presión sobre su sistema nervioso que cobra tantas vidas humanas piensa que no está trabajando pero no tiene descanso mental emocional ni físico ni tranquilidad de mente y de alma cuanta gente hay que en medio de todas sus apremiantes obligaciones y compromisos sus preocupaciones e inquietudes personales y de trabajo pueden simplemente parar todo y decir sí tengo muchas cosas que hacer pero durante las próximas 24 horas soy una persona libre me separaré del mundo y de todas sus preocupaciones y no haré nada limitándome solamente a mis ocupaciones espirituales cuantos hacemos esto pregunta ok hay una hay una cita que es muy conocida y se dice que más de lo que Israel guardó el Shabbat fue el Shabbat quien guardó a Israel yo creo que que se entiende la frase a medida que el pueblo a través de los el pueblo de Israel a través de los siglos que han pasado hasta la actualidad ha guardado el Shabbat es que existe hoy pueblo también porque porque es su identidad porque el Shabbat hacía que hubiese reunión familiar que hubiese congregación dentro del mismo pueblo ahora el hombre moderno puede celebrar muchas fiestas pero observa pocos días santos el hombre moderno de hecho tiene frecuentemente la visión romántica e idílica de una isla aislada en el mar como el lugar donde puede encontrar una calma pacífica es un sueño romántico en nuestra cultura una isla para escaparse con aquellos que nos son queridos sin embargo la adquisición de una isla como esa para un refugio personal está más allá del alcance de la mayoría de la gente el Shabbat en cambio es un islote en el tiempo apartado de la rutina semanal proporcionando precisamente esa calma pacífica que el hombre contemporáneo busca pero casi nunca encuentra más el Shabbat está a nuestro alcance por él por guardar Shabbat no tenemos que pagar lo que tendríamos que pagar por alquilar o apartarnos en una isla con nuestros seres queridos ¿no les parece? ok Ajim entonces aquí ya hemos hablado acerca del Shabbat como tal ahora vamos a hablar sobre los preparativos para el Shabbat entonces para honrar debidamente el Shabbat y para captar toda su belleza y deleite espiritual es necesario prepararse para su recepción los preparativos en un hogar no deben ser menos elegantes que los que la misma familia haría para recibir un huésped distinguido y apreciado entonces ¿qué haría una familia si un huésped muy honorable viene a cenar? ¿qué haría si viene el alcalde de su ciudad a su casa a quedarse en esa noche? ¿qué haría si alguien del extranjero viene a hospedarse a su hogar en esa noche? si tiene algún invitado para esa cena entonces el padre debe planear venir del trabajo a su hogar con mucha anticipación para tener tiempo de bañarse y vestirse de arreglarse la madre debe preocuparse que ella y sus hijos estén aseados y vestidos con ropas limpias y agradables la mesa de la cena debe estar preparada y servida con anticipación como para una ocasión festiva especial debe utilizarse la mejor vajilla y cubiertos el mejor mantel la cena no solo debe prepararse con anticipación sino que el menú debe ser un poco más de más categoría que el que se sirven las comidas cotidianas en un hogar pobre la carne y el pescado deben reservarse para las comidas del Shabbat pero aún en el caso en que la carne y el pescado figuren en el menú familiar diario un ama de casa puede introducir muchas variedades cuando sirve una cena festiva especial tanto en la clase de viandas como en su número la casa debe estar perfectamente limpia o por lo menos bien ordenada cada miembro de la familia debe ayudar en las tareas más urgentes antes de la llegada del huésped entonces aquí de que huésped estamos hablando de Shabbat es posible imaginar también que los miembros de una familia puedan advertir a amigos a vecinos y colegas para que no les interrumpan con llamadas telefónicas cuando su huésped les visita esto no solo sería descortés para el visitante sino que también molesto para todos ya que habría interrupciones constantes entonces todo esto se hace antes de que llegue el honorable su huésped es dudoso que pueda captarse o hacerse significativo el espíritu del Shabbat incluso cuando se sirve una comida festiva si se permite a los niños sentarse a la mesa con su ropa diaria de juegos si los adultos asisten con sus ropas de trabajo diario o si se omiten los necesarios preparativos personales y del hogar entonces esto fue con referencia a la preparación del Shabbat ahora hablamos de la víspera del Shabbat la cual inicia con las velas del Shabbat el encendido de las velas anuncia formalmente la llegada del Shabbat para los miembros del hogar esto es algo esto es una mitzvah que lo cumple la mujer cuando la dueña de casa está ausente o es incapaz de incumplir el ritual o sea de encender la vela bien sea por enfermedad o algo específico o cuando un hombre vive solo este último enciende las velas del Shabbat por sí mismo aunque se da prioridad a la mujer para cumplir este deber religioso el encendido de las velas del Shabbat es un requisito que pertenece a la observancia general del Shabbat y es un deber religioso que incumbe tanto a hombres como a mujeres esto lo hace la mujer casada en especial las velas del Shabbat se prenden aproximadamente 20 minutos antes de la puesta del sol el número mínimo de velas que se encienden son dos estas representan simbólicamente las dos formas del cuarto mandamiento Zajor que significa acuérdate del Shabbat para santificarlo y Shamor que significa guardarás el Shabbat para santificarlo en algunas tradiciones locales y familiares se encienden tres o más velas y una vela adicional de Shabbat por cada nuevo niño una persona puede prender más velas que el mínimo exigido si así lo prefiere lo mismo todos los candelabros son permitidos pero es preferible tener un par de candeleros o un candelabro reservado especialmente para Shabbat y ahora la bendición primero se encienden las velas y luego se recita o se dice la braja la bendición la cual dice no pronuncio o sea voy a decir Hashem esto significa bendito eres tú Señor nuestro Dios Rey del Universo que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado encender las velas del Shabbat esto se recita después de encender las velas se tapa los ojos la mujer y recita la braja después de que se hace la braja entre las personas de la casa o del hogar las presentes se saludan entre ellas diciendo Shabbat Shalom las velas se deben poner sobre la mesa donde se va a servir la comida ahora hablando de la mesa del Shabbat la mesa preparada para el Shabbat debe contener además de las velas los siguientes elementos cuáles dos panes de Shabbat enteros llamado jala que ahí los invito a que en el canal de Torajai miren ahí tenemos una receta para hacer el pan para Shabbat estos deben estar cubiertos con una servilleta o tela y pues hay coberturas de jala especialmente decoradas y se recomienda su uso porque contribuyen a embellecer la mesa del Shabbat y también debe haber una copa para Kiddush o sea para el vino luego de haber encendido las velas los hombres de la familia también las mujeres las mujeres no estamos exentas así como los niños deben hacer todos los esfuerzos posibles para asistir a la congregación para estos servicios del viernes a la tarde que comienzan antes de la puesta del sol generalmente este servicio dura entre 40 y 50 minutos entonces allá se va a reunir para hacer las respectivas oraciones y para alabar para cantar ahora luego ya cuando hacemos el Kiddush en la casa el ritual del hogar se dice entonces cuando se retorna en la congregación o el Beknesed al hogar después del Kabbalah Shabbat del viernes y el servicio de la víspera del Shabbat o después de concluir las pregarias en el hogar es costumbre que la familia se reúna alrededor de la mesa del Shabbat para entonar el tradicional Shalom Alechem Shalom Alechem Malajai Hashan bueno esta canción luego de esta canción es costumbre que el padre bendiga a sus hijos también lo puede hacer la madre entonces en este el padre coloca sus dos manos sobre la cabeza del niño o si hay varios sobre una mano sobre cada cada niño y dice cuando es un niño dice quiera Dios hacerte como Efraín y como Manashe y si es una niña debe decir es decir Yismer 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 Elohim que Sara Rivka Rahel ve Lea quiera el eterno serte como Sara Rivka Rahel y Lea y luego se hace la bendición llevare Jeja Hashem Beishme Reha Yahel Hashem Panah Ve Leha Ve Yashem Leha Shalom bendiga el eterno y te guarde ilumine el eterno su faz ante ti y te agracie alza el eterno su rostro hacia ti y te conceda la paz es muy importante en Shabbat bendecir a los hijos luego el Kiddush el Shabbat es recitado ah bueno entonces sabemos que el Kiddush es recitado por el varón jefe del hogar entonces él toma la copa y la eleva en alto osea la pone en alto la sostiene en alto se puede hacer de pie todo el grupo osea el grupo de personas se pueden hacer de pie o sentados mientras se hace el Kiddush no no hay ningún inconveniente si por algún motivo no llega a haber motivo eh no llega a haber vino se debe bendecir sobre los dos panes para Shabbat entonces voy a hacerlo en la bendición osea para decir la bendición del Kiddush lo voy a hacer en español dice y fue la tarde y fue la mañana el día sexto y fueron terminados los cielos y la tierra y todo su cortejo y terminó el eterno el séptimo día la obra que había hecho y reposó el día séptimo de toda la obra que había creado y hecho y bendijo el eterno el día séptimo y lo santificó porque en él reposó de toda su obra de creación que el eterno había hecho entonces acá en hebreo y quebró chabot y llame el noram Esto es lo que está diciendo el varón con la copa de vino elevada. Después dice, sabrín maravanán arabotáim, significa, con licencia de los señores y maestros míos, dice, seguimos en hebreo, barú, jata, ha-shem, eloké, no mele, ha-olam, mori, pri, ha-ge-fen. Entonces ahí se bendijo sobre el vino. Baruch ata ha-shem, eloké, no mele, ha-olam, asher, que ashano, mi cipote, b'rach lays, v'rachagá, v'rachá, v'rachá, v'nechilán, Sikaron, la ma'asé, V'rachá, 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 v'rachá. Entonces acá dijimos, bendito eres tú, señor, rey del universo, creador del fruto de la vida. Y luego, bendito eres tú, señor, nuestro Dios, rey del universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has agraciado, y tú, Shabbat Santo, con amor y agrado, nos has impartido como remuneración de la obra de creación. Pues él es el primero de los días de convocación santa en recuerdo del éxodo de Egipto, pues a nosotros nos has elegido y a nosotros has santificado entre todos los pueblos, y tú, Shabbat Santo, con amor y agrado, nos has impartido. Bendito eres tú, señor, que santificas el Shabbat. Bueno, entonces aquí, aunque cualquier vaso o copa que pueda contener el mínimo 86 gramos de líquido puede ser utilizada para el vino, es preferible utilizar una copa especial para hacer este quidros de Shabbat. También hay que tener en cuenta, el vino debe ser hecho de uva. En caso de que el hombre no esté en la casa, también la mujer puede hacer, puede recitar el quidros. Y mientras que se ha hecho la recitación del quidros, o sea, con el vino, las halot, es decir, los panes se mantienen cubiertos, o sea, con la manta, con la manta o con qué, dijimos en un principio. Al terminar el recitado del quidros, los presentes responden amén. El que recita, bebe un poco de vino y da parte del mismo a todos los presentes. Las otras personas no necesitan recitar la bendición del vino. A continuación del quidros, cada uno se lava las manos antes de la comida, es decir, antes de el pan, antes de bendecir el pan. Y antes de secarse las manos con una toalla, se dice la siguiente bendición. Barujatá asher melokeinu mele jaolam asher kyeshanu bemisvotá vetsivanu al netilá yadayim. Quiere decir, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que nos has santificado con tus preceptos y nos has ordenado el lavado de las manos. Luego, aquí en silencio y sin ninguna interrupción, de nuevo, el jefe, la persona que está haciendo el quidros, toma los dos panes, los dos jalot, los levanta por un momento, mientras que recita la siguiente bendición que dice Barujatá asher melokeinu mele jaolam jamot si lejan min haaretz, es decir, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que produces el pan de la tierra. Luego, entonces, él reparte el pan a cada uno de los presentes. Entonces, como dijimos, la comida del Shabbat debe ser festiva. Lo que se sirva depende de las preferencias de la familia. En todo caso, el hecho de que la comida deba prepararse de antemano y no pueda considerarse en el mismo momento de ser servida, es lo que obviamente elimina del menú del Shabbat platos recién fritos o recién asados. O sea, ¿por qué? Porque ya está todo preparado. Es costumbre animar la cena del Shabbat cantando. Entonces, se canta entre comidas, o sea, la idea es alegrarse, regocijarse. Luego de que se ha terminado la cena, es obligatorio dar las gracias al Eterno después de la cena, en cumplimiento de la mitzvah, o del mandamiento de la Torah, que dice, y te saciarás y bendecirás al Señor. Esto lo podemos encontrar, este mandato lo podemos ver en Devarim, o Deuteronomio 8 al 10. Entonces, muchas veces se cae en el error de que bendecimos antes de comer, pero nos paramos y no damos ni gracias. Entonces, es un mandamiento, este es otro de los mandamientos, bendecir siempre al Eterno después de comer. ¿En dónde está este mandamiento? En Devarim 8 al 10. Entonces, la oración de agradecimiento por la comida, se conoce como Birka Damason, para la cual fueron creados cantos populares, debe transformarse en el punto culminante de la comida. Entonces, también se puede hacer de una forma alegre, con cantos. Ahora, ¿cuáles son las actividades recreativas en Shabbat? El estudio de la Torah constituye una de las actividades recreativas que una persona realiza en Shabbat. O sea, ese es el principal, el estudio de la Torah. Teniendo en cuenta que la mayor parte de la gente está ocupada toda la semana con su trabajo, no tiene tiempo para concentrarse en el estudio, pero en el Shabbat y en las festividades tienen tiempo disponible para dedicarse al estudio de la Torah, cada uno de acuerdo a su propio nivel y capacidad. Por eso que es tradición consagrada por el tiempo, el estudio del capítulo semanal de la Torah. En otras palabras, es menester, es traición, estudiar la parashat. Entonces, ¿qué otras cosas se pueden hacer para Shabbat? Se puede leer o estudiar, discutir y revisar con los niños lo que estos estudiaron e hicieron durante la semana. Es aquí donde se debe ver un acercamiento familiar, qué pasó en la semana, acontecimientos, qué aprendieron, en fin. Se pueden hacer paseos recreativos, vida social con vecinos o parientes o amigos cercanos, o sea, relacionarnos con masajim, con la familia. Asistencia a conferencias, seminarios o grupos de estudio organizados por una pequenesis o una organización similar. Tomarse horas suplementarias de sueño y descanso, retirándose a dormir más temprano que de costumbre, o disfrutando de una siesta en la tarde del Shabbat. También se pueden hacer juegos del hogar, ajedrez, damas o actividades similares están permitidas. A los niños que estudian todas las semanas se les puede permitir que dediquen algún tiempo más a estos juegos. Un observante del Shabbat no se siente aburrido como si sus actividades fueran restringidas, sino que encuentra que el día transcurre en un tranquilo deleite y que las horas de que dispone, a pesar de las posibilidades limitadas, son en realidad muy pocas. Entonces, ya para el día del Shabbat, aquí hablamos del viernes. El día del Shabbat, ¿qué se hace? Principal, en la mañana, asistir a la congregación. ¿Qué se hace en la congregación? Cantar, alegrarse, unirse con los demás ajín, estudiar Torah, el punto principal. Escuchar y aprender de alguna predicación, de alguna charla, estudiar. Esto es lo principal, regocijarse en el eterno, orar. Luego, después de que se ha asistido al servicio en la mañana, se llega para la segunda comida. Que esta se puede hacer bien sea en la congregación, en la sinahoga o en la casa. Entonces, igual se hace un kidush, solo que una forma más sencilla. Se bendice solamente sobre el vino. Entonces, la bracha dice. Y el día del Shabbat. Entonces, ¿qué dijimos? Dijimos, y observarán los hijos de Israel el Shabbat, y se librarán el Shabbat a través de sus generaciones como pacto eterno. Entre mí y los hijos de Israel será este signo perpetuo, porque en seis días hizo el Señor los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó su labor y descansó. Eso también lo encontramos en Shemot 31, 16 al 17. Por lo tanto, bendijo el Señor el día del Shabbat y lo santificó. Recordamos Shemot 20, 11. Bendito eres tú, Señor nuestro Dios, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Vida. Ahí se bendijo sobre el vino, y lo mismo se procede a comer, a estar reunidos. Deben haber tres comidas para Shabbat. Entonces, una el viernes en la noche, la segunda, el sábado, a mediodía, o más o menos a una, bueno, a la hora que se suele almorzar. Y la tercera, que es antes de comer, antes de Javdalah. Es una comida mucho más sencilla, no necesita ser tan laburada como las anteriores. Cuando termina Shabbat, cuando ya encontramos, ya podemos ver con nuestros ojos, tres estrellas en la noche. O sea, ya cuando ha entrado la noche. E igual, de la misma manera que es necesario recitar el Kirush para la llegada del Shabbat, a la noche, es necesario recitar la Javdalah, el Javdalah, para marcar el término del Shabbat. Javdalah quiere decir división o separación. Puede ser recitada en cualquier momento después de la caída de la noche. Javdalah se recita sobre una copa de vino, y bendiciones adicionales se pronuncian con especies aromáticas, es decir, con algo que huele muy delicioso, como que, puede ser clavos, canela, o hay especies aromáticas que huelen muy delicioso. Y Luz, la NER, es decir, una vela trenzada, la cual está encendida. Entonces, cuando se recita Javdalah, la vela es sostenida por un miembro de la familia, generalmente un niño. Después de haber llenado la copa de vino, o sea, se llena hasta rebosar, hasta el borde, bueno, y de encender la vela de la Javdalah, la persona eleva la copa con su mano derecha y dice. Entonces, estas ya son las bendiciones que se hacen para Javdalah. Entonces, bendecimos otra vez sobre el vino. Bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador del Fruto de la Vida. Luego, se toma la caja de Besamin, es decir, las especies, y se pronuncia la siguiente oración. Quiere decir, bendito eres tú, el Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador de las diferentes especies. Y al concluir la bendición, todas las personas huelen las especies aromáticas. Luego se dirige, entonces, la vista hacia la llama de la vela de Javdalah, que ya está sostenida arriba, y se recita la siguiente bendición, que dice. Significa, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, Creador de la Luz del Fuego. Luego se alza nuevamente la copa de vino, y se recita la parte esencial de la Javdalah, la cual dice. Esto significa, bendito eres tú, Señor, nuestro Dios, Rey del Universo, que separas entre lo sagrado y lo profano, entre la luz y las tinieblas, entre Israel y los demás pueblos, entre el séptimo día y los seis días de labor. Bendito eres tú, Señor, que haces una distensión entre lo sagrado y lo profano. Listo, y acá ya se ha acabado Shavad. También, igual, si no hay un hombre adulto que pronuncie el Javdalah, también lo puede hacer la mujer. Entonces, no hay ningún inconveniente. Aquí, en esta parte, cuando está la, la, me faltó la partecita, cuando estamos bendiciendo sobre la luz, después de que se hace la braja, todo el mundo levantamos las manos, como, o sea, las uñas, poniendo las uñas hacia arriba. Cosa de que el reflejo de la vela, el reflejo de la luz de la vela, se dé en nuestras uñas. Y nosotros, a nivel personal, a nuestro hogar, solemos decir que así como refleja la luz de esta vela sobre nuestras manos, sobre nuestras uñas, así mismo, las obras de la Torah, la luz que es Yeshua, sean reflejadas en nuestras manos, a través de nuestras actividades, a través de nuestras labores. Ok, en sí, entonces, esto es todo, el servicio de Shabbat. Me disculpan un momentico, estoy en el trabajo. ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién? ¿Quién? ¿Lihozhetat aftor nemalá? ¿Lihozhetat aftor nemalá? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Quién? Ok. Bueno, me disculpan. Listo, entonces aquí esto fue todo el Kiduz, o sea, todo lo concerniente a Shabbat. Ahora vamos a hablar de algo específico, este video que es un poquito largo, pero bueno, es para edificación de nosotros, de todos. ¿Cuáles son las tareas prohibidas en Shabbat? Hay unas leyes bíblicas, las cuales están específicamente dichas por la Torah, la no se debe hacer. Entonces, en los diez mandamientos, así como en otras partes de la Torah, se advierte repetidamente a Israel no realizar ninguna clase de melaja, que significa, o que generalmente es traducido por labor. En Shabbat, no solamente existen mandamientos negativos, como no hagas en el obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, como han hecho en Shemot 20.10, sino que también mandamientos positivos, o sea, también hay mandamientos positivos, los cuales son santificar el día, de hacerlo santo, de recordarlo, de observarlo, de descansar, o sea, de harás en este día. Podemos verlo en Shmod 23.12. Algunas actividades comunes prohibidas en el Shabbat, porque constituyen malajá, o sea, esa labor que está prohibida según la Torah, son estas. Cocinar y hornear, aún si no implica prender fuego, o sea, que venga y horneo esto, está prohibido. Cocinar y hornear. Moler, cortar, colar. Lavar ropa, bien sea a mano o a máquina. tejer, hacer crochet o bordar. Coser, pegar, construir o reparar. La galma completa de operaciones de construcción y todas las tareas de reparación en el hogar, eso incluye. Escribir o borrar, dibujar, pintar, colorear, escribir a máquina. Está prohibido cortarse el cabello, afeitarse, cortar las uñas. También no se debe prender o extinguir un fuego. Iniciar un nuevo fuego o prender otro a partir de uno que ya está encendido. Lo mismo, hacer un fuego más grande o más pequeño. También está prohibido. Prender una vela, encender un fósforo o un encendedor. Prohibido fumar. Cortar o desgarrar. Está prohibido. Pescar o cazar. Cuidar el jardín o el césped. Cavar, plantar, fertilizar, descardar, cortar, podar, cegar, recolectar frutos o arrancar flores u hojas. Regar a unas plantas del interior. Transportar, empujar o mover un objeto a una distancia mayor de tres metros dentro de los marcos del dominio público. O sea, lo que es la parte pública o de los marcos del dominio privado, es decir, el hogar. Entonces, ¿cómo se calienta la comida? O sea, porque es que la idea no es comer tampoco comida fría para chaval, ya que no podemos encender fuego ni hornear. Entonces, lo que se hace es que se pone una plata, bueno, una plata es en hebreo, una placa, se pone sobre la estufa, la cual se mantendría a un fuego, pues, muy bajo, o sea, lo más bajo posible. ¿Para qué? Para que ahí se mantenga la comida caliente. En Israel existe algo que se llama plata. En sí es una placa de aluminio, la cual se conecta a un reloj especiales que hay para chaval, la cual se enciende a la hora que uno necesite que se encienda. ¿Saben por qué? Porque ya está programado desde antes de chaval. La idea es mantener la comida caliente, porque sí, es muy incómodo comer comida fría todo el tiempo. Disculpe. ¡Shalom! ¡Hasta! ¡Shalom! ¡Shalom! Ahora en vez se ha un poco chaval. ¿Cómo estás? ¡Hasta! 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 ¿Lo? Ok. ¡Ene! ¿Tiempo? Acá ya. Ok, ya estamos terminando. Entonces, y vamos en lo de la comida caliente, calentarla, cómo calentarla en Shabbat. Y bueno, y aparte de esta parte de las prohibiciones de acuerdo a la Torah, también hay unas prohibiciones de acuerdo a las leyes rabínicas, que se supone son para impedir que al hacer algo prohibido, nos acerquemos a hacer algo que ya está prohibido por la Torah. Ya, me especifico o me explico. Un ejemplo, está prohibido coger lápiz, un lápiz en Shabbat. ¿Por qué? No, en la Torah no dice que esté prohibido coger un lápiz. Pero entonces, ¿por qué los rabinos prohibieron coger un lápiz? Para evitar caer en la prohibición de escribir. ¿Por qué escribir? Porque cuando se está escribiendo se está creando algo nuevo. Entonces, ¿como cuáles leyes rabínicas? Como comprar y vender. Manipular cualquier objeto cuyo uso esté prohibido en Shabbat, tales como herramientas, equipos para escribir, instrumentos o máquinas eléctricas, velas, fósforos, billeteras. Todos los elementos se conocen como muxe, es decir, puesto aparte o excluido del uso y manipuleo en Shabbat. También está prohibido celebrar, según las leyes rabínicas, celebrar ceremonias matrimoniales, viajar en Shabbat, incluso a pie. O sea, ya cuando son lugares muy... O sea, más allá de ciertos límites. Que ese límite es aproximadamente un kilómetro. Ok. Las restricciones del Shabbat y su aplicación a los niños. El Shabbat debe relacionarse en la mente del niño con el espíritu de la alegría, con un sentido de excitación, con el vestirse elegante y ser llevado a la congregación, a la sinaboga, con golosinas y postres especiales, con himnos en la mesa, con Kiddush y Javdalah, con la segura presencia de sus padres y con la máxima atención que se le brinda, con todas las cosas que deleitan el alma de un niño. De manera que las restricciones no sean ni siquiera sentidas como limitaciones pesadas en las alegres actividades de la niñez, sino como el reemplazo natural y aceptable de un conjunto de actividades para otro más grande. Ahora, unas palabras sobre el automóvil, sobre el carro. No se trata de una actualización de la antigua resolución rabínica que prohíbe montar un animal en Shabbat, como la gente generalmente supone. La decisión sobre el automóvil no tiene nada que ver con la disposición sobre montar animales. De hechos, es una violación mucho más grave. En tanto que la prohibición de montar un animal es claramente un decreto rabínico que tiene el propósito de servir como un cerco alrededor de la Torah, La prohibición de conducir un automóvil es una extensión de la prohibición bíblica de encender fuego y quemar. Producir chispas y quemar combustible y aceite como resultado directo de los actos del conductor son solamente algunas de las objeciones más serias del manejo del automóvil en Shabbat. ¿Qué cómo hacemos para llegar a la congregación? Bueno, la verdad que es algo muy difícil, pero la idea es que quien quiere guardar Shabbat como se debe, no debe conducir en Shabbat. ¿Qué es lo ideal? Vivir cerca de la congregación, cerca del Biknes, de la Sinauga. Ese es el punto importante. Así como cuando una persona está escogiendo dónde vivir, bien sea en alquiler o porque va a comprar casa, y mirarle alrededor, dentro de esas cosas esenciales para quien quiere guardar Shabbat como se debe, debe observar que debe que esté una Sinauga cerca a su hogar. ¿Para qué? Para no conducir en Shabbat. ¿Cuál es la otra opción? Voy a hacer congregaciones cerca a lugares donde haya creyentes. Entonces me voy a ir a vivir a un lugar donde haya más creyentes, donde tenga la posibilidad de reunirme con más creyentes. Cuando se puede no cumplir ciertos mandamientos, o sea, cuando se suspenden las reglas del Shabbat. Cuando la vida de una persona está en peligro. Es un deber hacer todo lo que sea necesario para salvar esa vida. El famoso principio, o más bien las palabras que dijo Yeshua, dijo el Shabbat fue dado al hombre y no el hombre al Shabbat. O sea, el Shabbat no fue por causa del hombre, sino el hombre. Bueno, perdón, el Shabbat fue dado al hombre y no el hombre al Shabbat. Nunca tuvo el propósito de ser explotado como pretexto para dedicarse a los placeres corporales y recreativos preferidos, ni tampoco como justificativo para abrogar o evadir las leyes del Shabbat en su totalidad. Entonces, esto es muy importante. Tenemos ejemplo de Yeshua. ¿En qué debemos y qué no debemos hacer en Shabbat? Ok, Ajim. Espero que haya sido claro este estudio. Disculpen, fue un poco largo, pero era necesario hablar de todo, ya que mucha gente nos ha solicitado un estudio sobre el Shabbat, de qué se debe, qué no se debe hacer, cómo hacer, etc. Entonces, Ajim, una vez más nos despedimos y les bendecimos en el nombre de Yeshua Mashiach.